Cómo decorar una galleta de elefante de circo Hola, bienvenidos a The Cookie Couture, yo soy Lupita y estoy muy contenta de que estén este día en mi canal Hoy les voy a compartir cómo decorar esta galleta tan bonita de elefante de circo Que me recordó muchísimo a mi niñez porque cuando estaba chiquita me encantaba ir al circo Me encantan los elefantitos y el cortador que utilicé para cortar esta galleta es uno de mis favoritos Lo tengo casi casi como en display en mi cocina, como ustedes han visto que tengo una pared llena de cortadores Ese es uno de los especiales Y estoy muy emocionada porque en este tutorial van a poder ustedes ver diferentes técnicas de decoración de galleta Como la tradicional en la cual utilizas dos consistencias de icing o de glaseado Una para hacer el borde y la otra para rellenarla También vas a poder ver el efecto de quilting o de acolchado Como darle un efecto de 3D a tu galleta o de dimensión Y también vas a poder ver cómo le pongo un efecto de bordado con grajeas Que le da un toque muy especial a tu galleta Ah, y también vas a poder ver cómo puedes añadir sombra a tu galleta Para darle también un efecto de tercera dimensión Usando el mismo gel que utilicé para teñir el icing Ok, estoy muy emocionada como les dije hace ratito Y vamos a empezar Primero empecé por delinear el diseño de mi galleta Para esto utilicé icing de consistencia media y una duya de número 1.5 Y luego teñí un poquito de icing color gris Utilizando un toquecito de gel negro Y con este icing rellene la mayor parte del cuerpo del elefante Y con este icing rellene todo el cuerpo del elefante Cuando vas a hacer un efecto de quilting o acolchado Siempre tienes que poner el icing en lugares alternados Para que se sequen por separado Voy a dejar que se sequen completamente para luego hacer los otros dos triángulos Ahora vamos a añadirle un poco de dimensión a este elefantito Utilicé el icing de delinear para delinear la oreja y sus patitas Y luego la rellené con el mismo icing gris Y dejé secar completamente la galleta para seguir con la siguiente parte Ya estando seca la galleta Puse los otros colores en el taburete del elefante También delineé la colchita y la cosita que lleva en su cabecita Perdón, pero no sé cómo se llaman Con el icing de delinear Y luego rellené utilizando diferentes colores ¡Gracias! 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 Para el ojito utilicé icing blanco De consistencia de rellenar utilizando un palillo Luego hice su colita utilizando el icing gris Y un poquito de icing negro Para darle el efecto de bordado con grajeas Utilicé el icing de delinear y unas grajeas doradas Para esto tienes que actuar rápidamente Porque este icing se seca muy rápido Y entonces no se pueden pegar las grajeas fácilmente ¡Gracias! ¡Gracias! Para hacer el ojito utilicé una técnica que se llama Flood on Flood technique ¡Gracias! En la cual utilicé una gota de icing de rellenado en azul y luego puse otra gotita de icing negro. Y la boca la hice usando el icing negro también. Utilicé un marcador rosa para sus chapitas. Ahora para dar sombreado a este elefante, primero hice unas marcas con marcador café. Luego mezclé un poquito de gel de color blanco y negro para añadir un poquito de sombras al elefante. Esto lo tienes que hacer cuando tu galleta está completamente seca. ¡Gracias! Y para su colmillito, utilicé un poquito de icing también de delinear. Y para darle un toque más especial, puse un poquito de grajeas también en el taburete y en la parte superior de su carpetita. O no sé cómo se dice. Ok, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este tutorial. Y si son nuevos en mi canal, por favor, por favor, suscríbanse. Apachulen la campanita de notificación. Síganme en mis social media. Y no se les olvide que siempre deben de ser súper creativos en toda su repostería. Y principalmente en tus galletas decoradas. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Ah, y no se les olvide. Si les gustó, por favor, denle un poquito a mi canal. Ok, bye. Sous-titrage ST' 501 CC por Antarctica Films Argentina